Alguien de suerte. Ahí vamos, ahí está. Ahí viene, viene. Todos sentados y callados. Ya nos escuchó. No, no me dijeron, ahí viene la teacher. Nadie, nadie avisó, está bien. ¿Cómo no dijimos? Ahí viene ya, dijimos. Sí, ahí viene ya, dijimos. Ya déjenme comer el pan dulce. Sí, yo dije, no. Yo los estaba esperando aquí, encontrarlos con churros, tirando papelitos. Vamos a ver la ley de los cinco segundos. ¿Por qué no me he visto con un pedazo de pizza en la mano? Es que Andrea se escondió. Ahora apagar la cámara es esconderse porque vamos a comer pizza. Ajá, ya los atrapé. Sí, yo esperaba encontrarlos de cabeza, guys. Well, my apologies, mis disculpas. Fui yo. No fueron ustedes, fui yo. It was me. No sé qué ocurrió cuando traté de compartir mi pantalla, pero de la nada no los vi y dije, ¿será que me escuchan? O no sé. No sé si escucharon lo que yo estaba hablando, pero... Abandonaron el grupo. Te frizó. Sí, ¿verdad? Quedó frizada. Sí, porque yo decía, no puede ser. ¿Cómo va a ser de que me voy a salir ahorita? Se me van a ir los estudiantes. Y voy a estar yo aquí solita dando la clase. No, pero... Yo venía de nuevo. Ahí iba detrás. Pero sí, gracias por esperar. Gracias por esperar. Ok. Sí, y porque los vi que estábamos muy bien. Estábamos calladitos, bien portaditos. Todo. Súper. Ok, guys. ¿Qué es lo que íbamos? Ah, lo importante. No sé si pueden ver mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí, sí. Perfect. Justo eso les estaba preguntando cuando creo que me quedé así, unfreeze. Porque les pregunté y no hubo respuesta. Y yo dije, no es posible. Se me quedaron así calladitos. ¿Qué pasó? Y ya supe que era mi problema. Así que, don't worry, guys. Thank you for waiting. En serio, se los agradezco. Ahora sí. Continuamos con el uso de going to. Esto es súper importante porque yo sé que posiblemente para este punto ya están un poquito familiarizados con el going to. So, for example, I'm going to watch movies, I'm going to the mall, I'm going to have some dinner, probably. Así que podemos utilizar going to. Y aquí tenemos una pequeña definición about going to. Lo vamos a utilizar más que todo para eventos futuros. Pero, aquí tenemos un pero, lo utilizamos para futuros que son muy próximos. Como lo utilizamos en español, voy a ir de compras, voy a tomar agua, voy a tener, voy a comerme la cena, algo por el estilo. Es ese voy que lo vamos a utilizar siempre para un futuro que va a ser casi ya. Para eso vamos a utilizar going to. Es para futuros pero que ya están cerquita. Y aquí tenemos esta estructura que nos va a estar ayudando. Ya saben de que mañana en la mañana les estaré compartiendo estas slides. Así que don't worry. Y tendremos esta estructura que es sujeto o subject, verbo to be, que ya lo conocemos, ¿verdad? El is, am, am, and are. Plus, going to, que es muy importante. Plus, verb, el verbo. En este, en este tiempo verbal, vamos a utilizar el verbo en forma base. O sea que no le vamos a agregar S, no le vamos a quitar nada, no le vamos a poner T, no le vamos a poner nada, ni le vamos a agregar ED, nada de eso. Lo vamos a dejar en su forma base. Y plus, complement. Si tiene un complemento, lo vamos a agregar. Si no tiene, it's completely ok. Y tenemos nuestros ejemplos. For example. I'm going to be your teacher. Eso se los dije ayer. ¿Recuerdan? I'm going to be your teacher. ¿Por qué? Porque ya estábamos en la clase. Prácticamente ya era su maestra. Entonces, por eso les dije, I'm going to be your teacher. Era algo que era para ya. Un futuro para ya. Voy a ser su maestra durante este curso. ¿Qué más? Oh, esta es otra manera de decirlo. I'm going to be your teacher. Estos gonna's lo vamos a utilizar bastante en inglés informal. Este es inglés informal. I'm gonna. I'm gonna have some lunch. I'm gonna be your teacher. I'm gonna go to the mall. Así. Gonna. Este gonna, lo único que hacemos es como unir estos dos. ¿Lo ven? Los unimos. Y de esa manera se habla un poquito más rápido. Esto lo vamos a escuchar en películas. Lo vamos a escuchar a personas nativas hablando entre sí. Es algo de confianza informal. Gonna. Ahí lo tenemos. Y se utiliza para eso específicamente. ¿Qué más tenemos? You're going to learn English. Ustedes, you are going to learn English. Sí. Así efectivamente. Entonces, ahí lo tenemos. Tres ejemplos que nos pueden ayudar un poquito a familiarizarnos con el going to. ¿Qué es súper importante? Por ejemplo, si vemos esta parte de ser o estar. Aquí estamos utilizando el verbo to be. El verbo be. Ser. Y yo seré su maestra. Entonces, tenemos el verbo en su forma base. I'm going to be your teacher. ¿Qué más tenemos? You're going to learn. Aprender. Está en su forma base. Tratémoslo de ver como en español. ¿Ustedes aprenderán? Bueno, en este caso no. Porque en español, sí. En español cambia. En español cambia, pero en inglés siempre se mantiene exactamente igual. Aprender. ¿Ustedes aprenderán inglés? You're going to learn English. El verbo no cambia. Siempre en su forma base. Ahora, do we have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta ahorita sobre el going to? Lo voy muy rápido. ¿Vamos bien? ¿Vamos más o menos? ¿Será, será? Teacher, question. Go ahead, Sofía. El gonna es como cuando nosotros hablamos así, como abreviado, como simplificado. Así como que el que, le ponemos una Q nada más y eso significa que, o por. ¿Es el gonna? ¿Es así? Efectivamente, Sofía. Mire, le voy a contar una pasada que yo tuve. Hubo un profesor que nos dijo así, miren, se los voy hasta a escribir para que vean mi reacción en el momento, para que la vivan. Aquí se los voy a escribir. Vino un profesor y nos preguntó que si podíamos traducir el buira al inglés. Sí, el buira. Creo que, ah, Sofía ya, no, Sofía, Sofía ya lo tiene. Sí, el buira al inglés. Y, efectivamente, es algo que pasa. Nosotros no lo tenemos de manera escrita, pero es algo que lo decimos. Si estamos con otra persona, ¿qué? Voy a ir a ver a mi abuela. Voy a ir a ver, ah, que si, si ya las gallinas pusieron huevos. Ah, voy a tomarme un café. Voy a ir a. Es prácticamente similar, pero eso no es algo que sea formal en la lengua española, ¿verdad? Castellana, pero es algo que comúnmente lo hablamos. Así que sí, prácticamente viene siendo similar. Es como una manera de hablar que nosotros no nos damos cuenta, pero son contracciones que hacemos verbalmente. Y así, nosotros no sabemos qué es, pero es bueno como reírnos un rato. Así que ahí lo tenemos. Ese gona es muy informal, es como dos personas están hablando. Se los voy a dejar en español y es como, ah, es que yo voy a aprender español. Voy a, voy a ir, ¿cómo sería? Voy a ir a ver si ya tengo mis notas. Voy a, ah, no sé, a comer algo, algo por el estilo. Entonces, eh, prácticamente se viene escuchando similar, algo así. Podríamos tener ese, como, ese dupe. Ahora, do we have another question so far? Preguntas, este es el momento de las preguntas porque continuamos con práctica. Let's get it. Sí, ever. Oh, creo que es ever. Oh, Sara. Please, Sara, go ahead. Sí, el gona es, me parece que es como una manera apologial de decirlo. Sí. Quizás no lo encontraríamos en algún lado, solo en la pronunciación. Sí, en pronunciación, posiblemente en libros. Y, por ejemplo, si a ustedes les gusta estar bastante como en social media, en las redes sociales, pueden encontrar bastante estos como gerundios, se podría decir. Yo me preguntaba en, en estos ejemplos, por ejemplo, en el you're going to learn English, donde se ya desaparece, sustituimos el be por el otro verbo de leer, de leer, va. Sí. Ahí sí se lo, se lo quitamos. Sí, porque si nos damos cuenta, mire, aquí ya tenemos learn y tenemos be. El verbo siempre está en su forma base. Siempre no le vamos a poner nada, ni le vamos a quitar nada, porque para eso el going to está para como modificarlo. Así se puede decir. Thank you, teacher. You're welcome, Sarah. Tenemos otra pregunta. De casualidad, vi que Ever encendió su micrófono. I have a question. Cuando utilizamos ki o chi, el verbo no cambia. No cambia. Muy buena pregunta. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver, vamos a poner, she is going to take a, ay, flight. Déjenme ver que lo puse mal. Ahí está. She is going to take a flight. Ella va a tomar un avión. ¿Vemos el verbo? No cambió. Pensemos que este going to es parte de la estructura que hace que se modifique el verbo y quede exactamente igual. Muy buena pregunta, Ever. ¿Esto responde a tu pregunta? Yes, teacher. Thank you. Perfect. Ahora, todos en el chat. Este es momento de práctica. Todos en el chat vamos a escribir una oración con going to. Puede ser cualquiera. Vamos a pensar y escribimos en el chat. De esta manera, incentivamos nuestra escritura. Todos on the chat. Estoy viendo esos mensajes. Vamos a ver qué me dicen por aquí. She is going to play soccer. Muy buena. He is going to ride a bike. Muy buena. Eso estuvo excelente. I am going to go to the beach with my family. Very good. He is going to take a bus. Muy buena. Eso estuvo muy buena. Vamos a ver. I am going to... Oh, esto ya lo habíamos visto. ¿Qué más tenemos, guys? Vamos, vamos. Tenemos one minute left. Sí se puede. She is going to the park. Muy buena. I am going to go to the park with my family. Very good. Ahí las tenemos. Están muy buenas. I am going to go to watch TV. I am going to be your student. Muy buena. Prácticamente estamos utilizando ejemplos de la vida real. Excelente. Ok, veo que estamos teniendo un buen entendimiento so far, hasta ahora, de el going to. Mañana, por motivos de tiempo. I am going to take a nap. Oh, eso suena excelente. I am going to work out at the gym. I am going to work out at the gym. Esa es una muy buena. He is going to take a picture of Marta. Excelente. Ahora sí, guys. Mañana vamos a ver cómo hacer preguntas con going to y de manera negativa. Por hoy, no me queda nada más que decirles de que me encantó la clase del día de hoy, pero mañana les estaré mandando material y el video para que lo puedan ver desde casita. Hoy estuvimos haciendo un gran, gran, gran avance. Así que por hoy, me despido, guys, y los veo hasta el día de mañana. I'll see you tomorrow. Good night. Bye, teachers. Tomorrow. Bye, bye. Tomorrow, teacher. Bye. Bye, bye. Take care. Bye.